No tengo casa frente al mar, ni un yate de un millón No tengo una más cerca, ni una mansión No tengo un carro europeo, tampoco tengo dinero Pero yo sigo intentando que esta noche vamos a rompear Yo quiero estar contigo, que aunque no tenga para gastar Yo quiero estar contigo, no me importan los materiales Yo quiero estar contigo, no hay nada malo en pasarla bien Un gato sin plata, pues me cogiste en la vaca flaca Pero eres mi candidata, trata de la barata Si no hay pa' botella, venimos en lata Si preguntan, dile, que aquí no hay vaca Dile, pero es suficiente pa' que vacile No sepan tan arco humilde, porque cuando estoy contigo No pienso en miles y por eso Esta noche vamos a rompear Yo quiero estar contigo, que aunque no tenga para gastar Yo quiero estar contigo, no me importan los materiales Yo quiero estar contigo, no hay nada malo en pasarla bien No importa que la gente sepa que soy del barrio Si al lado tuyo yo me siento como un millonario No existe la palabra pobre, ni diccionario Pero me tiene que aceptar tal y como soy Aprovecha el boom, que si que estoy viendo el son Mételes a son, batería y reggaetón Si es de guía, te reventó Aunque tengas que ponerme el mismo mago Y los mismos zapatos Si contigo lleno el contrato No te voy a dar malos ratos Y de la bartender que si no alcanza Por ti yo me quedo lavando plato Esta noche vamos a rompear Yo quiero estar contigo Y aunque no tenga para gastar Yo quiero estar contigo No me importan los materiales Yo quiero estar contigo No hay nada malo en pasarla bien Si no llegaste en una fome Pero te está vacilando el somer Seguimos el vacío Si le gusta el VIP Pero como quiera eres feliz Seguimos el vacío Si te recibo hasta mil pesos Pero hay un poco más pa' tener sexo Seguimos el vacío Si me estás bebiendo un peliñón Pero estás bailando reggaetón Seguimos el vacío Esto es Cris Pero hay bastante Y aunque sea el cielo Yo creo que te retenece Gracias.